En este video vamos a descubrir cómo agregar los encabezados y pies de página personalizados en Cheetah. Bueno, estoy en este sitio y del lado izquierdo tenemos una sección que se llama elementos globales. En esta sección creamos los pop-ups, los encabezados y los pies de página. Personalizados. Sin embargo, por ejemplo, voy a entrar a esta página. Para ver, bueno, voy a irme así. Voy a entrar a esta página y vamos a ver que no tiene ahorita un encabezado. Pero si la vemos pública, vemos que tiene un encabezado. O sea, dentro del editor no tiene un encabezado, pero se le asignó un encabezado dentro de los elementos globales. Se crea el encabezado en los elementos globales y después se agrega a cada página en particular. O sea, que tú puedes tener distintas páginas con distintos encabezados. E incluso puedes crear encabezados que sean únicamente para móviles. Por lo tanto, esa es una forma. La otra forma es que tú puedes crear directamente un encabezado aquí. Puedes agregar un panel. Los encabezados están en panel. Y por ejemplo, aquí yo le digo, bueno, quiero un encabezado. Vamos a suponer que yo quiero ese. Ya me lo creo. Esta está acá abajo. Entonces, ahora selecciono este panel. Lo selecciono. Y ahora lo voy a editar. Para moverlo. Aquí donde dice ordenar paneles. Aquí estoy. Y lo puedo llevar hasta arriba. Le digo mover. Ya me lo va a llevar hasta arriba. Voy a guardar los cambios. Y ahora voy a tener, pues, dos encabezados. Voy a venir acá a la página. Vamos a actualizar. Y aquí está. Tenemos el encabezado que le asigné de manera global. Y tenemos el encabezado que le asigné dentro del editor de Chita. Entonces, tú puedes hacerlo como tú quieras. Puedes hacerlo como tú quieras. Y vamos a ver cómo se hace, por ejemplo, desde la sección que se creó precisamente para eso. Para los encabezados. Voy a eliminar ese encabezado. Voy a guardar nuevamente los cambios. Voy a decir que está bien. Ahorita tengo este encabezado. Y lo que voy a hacer es que voy a cerrar. Sale el editor. Me voy a ir directamente para acá. Y aquí en configuraciones. Voy a quitar el encabezado que en este momento tiene. Sale en configuraciones. Tenemos estas secciones. El encabezado está acá. Y el pie de páginas, si te fijas, está acá abajo. Entonces, voy a decirle. No se ha seleccionado un encabezado. Voy a hacer clic en guardar. Y entonces, ya quité el encabezado. Vamos a ver. Aquí todavía me lo muestra. Este tarda un poquito en reflejarse. Ahorita no se está viendo. Pero puede llegar a tardar un poquito. No quiere decir que no funcione. Si funciona. Pero, pues, tarda a veces un poquito. Bueno. Vamos a crear otro encabezado. Voy a ir aquí donde dice encabezados. Y aquí está el encabezado 1. Que es este que está aquí. A ver si ya se quita. No, ahí sigue todavía. Voy a agregar otro encabezado. Y le voy a llamar encabezado número 2. Voy a hacer clic en guardar. Y luego editar header. Luego agregar. Panel. Panel en blanco. Sale. Ahí está. Ya agregué un panel en blanco. Y si te fijas. Está así grandote. Tú puedes decir. Bueno. Lo voy a reducir. Pero este tiene un límite. Mira. Si puedes tener un encabezado así de ancho. Puedes tenerlo más pequeño. ¿Cómo? Bueno. Es agregar. Panel. Y agregas un encabezado. Por ejemplo. Hago clic aquí en encabezado. Voy a seleccionar nuevamente. Este. Y voy a editar el que. Voy a quitar el que puse hace ratito. ¿Sale? Ahí está. Entonces ahora. Este voy a editar algunas partes para que se vea diferente al que ya tenemos. Configuración de fondo. Vamos a darle un colorcito así. Ahí está ese colorcito. Este color lo voy a copiar. Y ahí ya tenemos un encabezado de ese color. ¿Sale? Ahí está. ¿Por qué lo copio? Bueno. Ahorita vas a ver por qué. Voy a verlo en la versión móvil. Como se ve. Y no quiero que se vea este cuadro negro. ¿Sí? Voy a hacer clic allí. Voy a hacer clic en editar elemento. Y me voy a donde dice menú hamburguesa. Este menú se le llama menú hamburguesa. Porque parece como una hamburguesita. ¿Sí? Está el pan de arriba. La carne. Y el pan de abajo. Bueno. Voy a editar el menú. Y en menú hamburguesa. Vamos a darle un color de fondo diferente. ¿Cuál? El mismo que el menú. El mismo que el header. Perdón. Para que simplemente se vean las líneas blancas. ¿Sale? Entonces ahí. Ya se ven las líneas blancas solamente. Ahí está. Ahora. Puedo también cambiar. Que mi menú hamburguesa se vea a la derecha. Aquí está a la derecha. Te fijas aquí está. O que se vea al centro. ¿Sí? Voy a hacer clic acá. Y lo voy a dejar en el centro. Hacen clic allí. Y ahí quedó. Entonces. Me voy aquí a la computadora. Bueno. La vista de computadora. Guardo los cambios. Y ahora acá. En el constructor de Chita. Guardar y salir. Voy a actualizar. A ver si aquí ya me quitó el header. No me lo ha quitado. Voy a asignar ahora el otro. Encabezado. ¿Sale? Me voy a la parte de encabezados. Y le digo encabezado 2. Incluso también para el móvil. Voy a seleccionar el mismo. Puedes crear encabezados diferentes. Tanto para versión escritorio. Como para versión móvil. Y ya está el encabezado. Ya se asignó. Voy a hacer clic aquí en republicar. Para cualquier cosa. Este. A ver si aquí ya me lo cambia. Ahí está. Ya me lo cambió. Entonces aquí ya tengo el encabezado. Número 2. Sí. Vamos a ver cómo luce en el móvil. ¿Sale? Ahí está. Mira. ¿Sale? Aquí está el menú hamburguesa. Y así es como se ve esto. ¿Sale? Entonces. Esa es por la parte de los encabezados. Con el pie de página funciona exactamente igual. Exactamente igual. Vamos al pie de página. Voy a crear un nuevo pie de página. Acá ahí. Le dije imprimir. Cancelar. Pie de página. De página 1. Voy a guardarlo. Y luego voy a hacer clic en editar fuller. Vamos a agregar un panel. Primero tienes que agregar un panel. Para que te deje después agregar más cosas. Vámonos al pie de página. Aquí está. Página de destino. Encabezado. Pies de página. Vamos a elegir un pie de página. A ver. Vamos a elegir este. Ahí está. Ya tenemos un pie de página. Aquí editas todo lo que tú quieras. ¿Sale? Todo lo que desees. Gustes y mandes. Lo puedes editar acá. Vamos a eliminar este panel. Y ya tenemos nuestro pie de página. Voy a hacer clic en guardar. Está bien. Listo. Entonces ya quedó ahí. Mi pie de página. Ahora vamos a asignarle el pie de página a una página. A esta que es la única que tenemos. Vámonos a configuraciones. Y nos desplazamos hasta pie de página. Configuración de pie de página. Y aquí asignamos pie de página 1. Y para el móvil pie de página 1. Bueno. Tengo que fijarme cómo luce ese pie de página. Voy a ir nuevamente aquí a los pies de página. No me fijé cómo lucía en el móvil. Entonces hacemos clic aquí en la versión móvil. Vamos a ver cómo se ve. Puedo cambiar el orden. Me gustaría que este estuviera arriba. Así que este estuviera primero. Ay caray. A ver. No lo seleccione bien. Ahí está. Entonces lo subo. Nuevamente selecciono todo. Voy a seleccionar todo. Lo vuelvo a subir. Ahí está. Y luego lo de las políticas. Eso lo voy a enviar hasta abajo. Para que primero esté el formulario de suscripción. Después los datos de contacto. Y finalmente lo de las políticas. Ok. Vámonos a la versión de computadora. Hacemos clic en guardar. Está bien. Y ya está asignado. Ya no necesitamos hacer nada. Simplemente vamos a ver que ahorita está este pie de página aquí. Pero bueno. Se va a ver el otro. Y nada más. Vamos a hacer clic acá. Bueno. Todavía no se ve. Voy a ir por acá. Guardar y salir. Voy a ir a editar la página. Para quitarle ese pie de página que tiene. No tiene nada que ver. Va a aparecer. Aparecen los dos. Vamos a ver. Ahí todavía no aparece. Vamos a quitar este. Eliminar. Sí. No lo quiero ahí. Porque ya tengo uno. Que voy a usar acá. Listo. Vamos a guardar. Está bien. Ir al website. Cerrar. Me estaba mostrando una versión que no era. Ahí está ya el pie de página. Estos elementos. Estos elementos son elementos globales que puedes usar en todas tus páginas. En todas tus páginas. O bien en solamente algunas. Por ejemplo. Me voy a ir aquí. Voy a cerrar este. Me voy a ir al constructor de Chita. Voy a copiar esta página. Mejor dicho. Voy a duplicarla. Y a esta. Voy a ir al pie de página. Y a esta. Voy a copiar este pie de página. Vamos a duplicarlo. Y voy a editar el pie de página. Caray. ¿Cuál es cuál? Bueno. Este debe de ser la copia. Voy a editar este. Y a este. Le voy a cambiar. Las configuraciones del fondo. Voy a dejarle. Un color más clarito. Está bien. Voy para acá. Ah. Ya lo guardé. Guardar y salir. Pies de página. Configuraciones. A ver. Cancelar. Configuraciones. Bueno. No me dice cuál es la copia. ¿Sale? Bueno. Voy a ir aquí a configuraciones. Y a este le voy a poner dos. Guardar. Y así ya los identifico. Entonces. Ahora a este. ¿Sale? Me voy a ir para acá. Acá. A este sitio. A esta página. Perdón. Esta es la copia. Mira. Voy a ordenarlas. Voy a poner la copia acá. Voy a ir a configuraciones. A este le voy a poner. Para identificarlo. Le voy a poner este. Página dos. Página dos. Pía de página. Voy a asignarle. Pía de página dos. Pía de página dos. Guardar. Listo. Entonces. Ya está asignado. Creo que sí es el mismo. ¿Sale? Entonces. Aquí vamos a ver cómo luce. El pie de página para. Esta es la página que ya habíamos visto anteriormente. Ahora. Vamos a ver la página dos. Y al sitio web. Tiene el mismo encabezado. Voy a ponerle otro encabezado a la página dos. Le voy a poner el uno. Vamos a configuraciones. Encabezado. Encabezado dos. Acá. No. Si tiene el encabezado dos. A ver. Ah. Es que este creo que es el encabezado dos. Ok. Entonces. A este le voy a poner el uno. Encabezado uno. Encabezado uno. Y pie de página dos. Bueno. Así quedaba. Entonces. Este. Si no cambia. Bueno. Sabes que tarda un ratito en cambiar. Y aquí está. Mira. El encabezado. El pie de página dos. El que dejamos más clarito. Entonces. Puedes tener. Diferentes pies de página. Obviamente. No quieres tú tener. Este. Página de inicio. Página de servicios. Página de. Este. De contacto. Con diferentes. Encabezados. Y diferentes pies de página. Porque todo debe de ir en la misma línea. Para que la persona no sienta. Que está. En una página diferente. Pero. El objetivo de. De tener diferentes encabezados. Y diferentes pies de página. Puede cambiar. En cuanto a ciertos elementos. Solamente. De acuerdo. Al tipo de página. Por ejemplo. Si es una página. De productos. Tu encabezado. Si. O si es una página. De tu tienda. Con tantos productos. Tu encabezado. Puede a lo mejor. Tener. Un. Un botoncito. Que diga. Este. No sé. Que sea como. El carrito de compras. Un contacto a whatsapp. Entonces. Es de acuerdo. Al tipo de página. Que puedes cambiar. Tus diferentes. Acabezados. Y pies de página. Si. Como lo has visto. Crearlo. Acabezados. Y pies de página. En chita. Es muy sencillo. Y pues bueno. Si tienes alguna duda. Alguna pregunta. Déjame tu comentario. Me gusta leer los comentarios. Gracias por estar acá. Suscríbete. Si no lo has hecho. Y activa. La campanita. Para que te enteres. De cuando salga. Un nuevo video. Nos vemos. Te ha hablado. Óscar Moret.